¿Cómo están las energías en estos momentos de los Libra? ¿Cómo están esas energías? Bueno, primero, ¿qué tenéis que saber en estos momentos? Vamos a ver, y las energías Libra, ¿qué debéis saber en estos momentos con esas energías? Vamos a ver, bueno, aquí os está hablando sobre todo del amor propio. Pues, ¿qué es el amor propio? Bueno, esa energía que estáis viviendo. Quizás muchos de vosotros y vosotras pues lo estáis viviendo. Ese amor propio hacia vosotros mismos, hacia vuestras vidas. El sentiros que no tenéis que compartir vuestras energías con personas que no han dado, digamos, esa misma energía hacia vosotros mismos. Y digamos pues que esta energía os ha salido ahora, pero digamos que es una energía que habéis tenido siempre muy clara. El amor propio hacia vosotros mismos y el amor propio también hacia vuestras vidas, hacia las personas que os rodean. A saber valorar el verdadero amor, porque está hablando love, el amor, sobre todo. Y digamos, el amor propio es el amor, el amor hacia uno mismo, el respetarse uno mismo, el tener muy claro, sobre todo. El no gastar energías, pues, en situaciones o personas las cuales no invierten tampoco nada, digamos, en esa energía, ni la valoran, ni la aprecian, digamos. Ese love, sobre todo, de cuidar sobre todo de vuestro amor propio también, que es muy importante. Bueno, muchos de vosotros y vosotras, digamos, que estéis viviendo excesos en la vida. Os estáis dejando llevar también por tentaciones, muy desbordados también con esos deseos. Muchos de vosotros puede ser que estéis sumidos también en vicios, los cuales os estáis siendo, digamos, esclavos o esclavas. Adiciones también, las cuales no podéis soltar y digamos que eso nos deja, sobre todo, salir del momento en el que os encontráis. Puede ser que alguien forme una parte importante en vuestras vidas del signo de Capricornio. O puede ser también esa energía también que estéis viviendo en estos momentos. Muchos de vosotros y vosotras, digamos, que, bueno, tenéis que cuidaros, sobre todo, e intentar dejar también todo aquello que os perjudique. También adiciones, pues a veces también las adiciones pueden ser también, como os sale aquí también, esa dependencia también de otras personas con el pensamiento, con lo que esperáis de otras personas. Y es algo que tenéis muy claro que nunca va a llegar, que nunca va a ser y digamos que eso también os repercute también, digamos, esos pensamientos que tenéis ahí también tampoco os dejan avanzar. Y por eso aquí os he estado hablando también de esta energía que estáis viviendo. Bueno, quizás muchos de vosotros estéis viviendo un momento de dolor. Verdades que, por muy duras que sean, que sepáis las cuales, pues, esté viviendo ese sentimiento donde sentís que siguen lastimándoos y tenéis quizás muchos de vosotros el corazón destrozado. Pero ese sufrimiento también os ayudará a sanar y renacer. A veces os angustiáis también por el ver el sufrimiento del mundo, ver el dolor en los demás y eso, pues, también os hiere. Digamos, un dolor existencial en todo, digamos, un corazón roto también en lo sentimental, porque quizás esperáis un corazón destrozado o esperáis o esperabais. Esos acontecimientos, sobre todo de personas que nunca han dado lo mismo y digamos que es un sufrimiento que quizás lo tengáis ahí, pero digamos que eso también os va a ayudar a sanar, a renacer. Esa angustia a veces también y ese sufrimiento lo sentís también por el dolor que hay en el mundo, por lo que estáis viendo y eso también os hiere, también digamos, hiere ese corazón también. Y es una manera de deciros también, pues, como bien dice aquí, este sentimiento de esta energía de que cuidéis también vuestro amor propio, de amaros a vosotros mismos, sobre todo, y que no esperéis, sobre todo, nada de quien en su momento dado, pues, no ofreció nada, digamos. Eso también es una manera también de sanar esas heridas también del corazón. Van a haber cambios de vida, tenéis que aprender sobre todo a adaptaros a la situación o a las situaciones que vayan a venir de ahora en adelante. Tenéis que ser flexibles y aprender que no podéis aferraros a las cosas para siempre ni a las personas, que habrá cambios en vuestras vidas. Que no resistáis a esos cambios, que reconozcáis vuestras limitaciones en el día a día. Bueno, aprender a avanzar en la vida, a avanzar en los cambios que vengan en la vida. Aquí vemos esos cambios, sobre todo esa abundancia que va a llegar a vuestras vidas. También van a ser positivos, pero también intentar adaptaros con flexibilidad a esos cambios, a esas situaciones. No aferraros a nada ni a nadie en la vida y, sobre todo, tenéis que aprender también a conocer vuestras limitaciones en el día a día, pero también aprender a poner límites, pues, límites a todo aquello que estéis viviendo en estos momentos. Bueno, aquí está hablando también que estáis en un momento de mucha inspiración, nuevos comienzos en el amor, de mucha dicha. Vais a comenzar, sobre todo, muchos de vosotros y vosotras, pues, posiblemente alguna carrera, digamos, de arte, de creatividad, con una gran intuición, sobre todo para prever vuestro camino a seguir. Vais a tener posiblemente sueños nocturnos muy reveladores y vosotros sois en estos momentos la musa de todo artista. La musa en el sueño, digamos, vais a, sobre todo, a percibir, digamos, muchas cosas a través, muchos mensajes a través de los sueños también, los cuales vos tenéis que prestar atención. Bueno, love, love, sobre todo, como bien dice esta energía libra, que nunca, sobre todo, el amor propio hacia vosotros mismos es lo principal, eso es lo principal de todo. Sobre todo, aquí os estéis viendo envueltos muchos de vosotros o vosotras, digamos, en estas tentaciones, que, digamos, os atan un poco y nos dejan tan poco, digamos, a veces son las tentaciones los propios pensamientos también. Digamos, no solo todo lo que sean adicciones, bueno, aunque ya también los pensamientos hacia personas o cosas, pues también se pueden convertir en una adicción también perjudicial para la salud. Digamos que también, aunque os sintáis, digamos, rotos o rotas por dentro, vuestro corazón que sanará, sobre todo, y aquí os están diciendo que muchas bendiciones van a llegar a vuestras vidas, pero también porque no os tenéis que resistir a esos cambios. Y aquí vemos, pues, que vais a llevarlo todo también en vuestras vidas con mucha creatividad y aprovechando todos esos momentos que tengáis también para avanzar hacia adelante. Gracias por este mensaje.